Yo creo que es suficiente lo que hizo la secretaria de la Función Pública. Ella es una mujer íntegra, es una mujer honesta, no sería capaz de tapar un acto de corrupción. Todo esto que se ha desatado con el tema de Manuel Bartlett tiene que ver también, como en otros casos, con la idea de que todos somos iguales. Eso es, lo decíamos, muy socorrido, es decir, todo es lo mismo. Están por ejemplo comparando a Irma Eréndira con el que hizo la investigación de la Casa Blanca, o sea, ¿cómo se llama este señor? Sí, ya no lo repito yo. Bueno, la verdad un exceso, pero lo que sucede es que el conservadurismo está muy enojado, andan como desquiciados, entonces exageran. Además, yo entiendo, imagínense cómo se sienten después de que se da a conocer que el encargado de la seguridad pública en el gobierno de Calderón estaba involucrado con el narcotráfico. Gracias. Gracias. Gracias.